Aquí yo me encuentro contando Mi infancia tan pura rodeada de amor Mis tardes colmadas de campos Espesas lagunas y aromas en flor Las calles de tierra mojada Después que pasaba aquel regador Mis pies invadidos de barro Tan sucios, tan sanos, secándose al sol Envuelta en mi espejo, contando mil relatos Bailando cautivada en mi mundo de ilusión Imaginar historias, contársela a los vientos Buscar nuevos caminos que yo pueda desandar Abriendo ya mis alas Y volar libre al más allá Mis padres sencillos y amados Tan simples de pueblo Que hoy callan su voz Hermanos que vivo añorando Las tardes calurosas de guitarra y canción Tan grande que es la familia Repleta de encuentros, abrazo y fervor La nona, mi querida nona Sus sabias palabras son cartas de amor Envuelta en mi espejo, contando mil relatos Bailando cautivada en mi mundo de ilusión Imaginar historias, contársela a los vientos Buscar nuevos caminos que yo pueda desandar Abriendo ya mis alas Y volar libre al más allá Sí, sí Muy bien, viejo Esperamos, ¿eh? Vamos a ver ... ... ... ... ... ... Gracias, profesor.